Radio Televisión Española está de nuevo en el ojo del huracán. La suspensión del examen de oposición a periodistas después de que se filtraran las preguntas ha abierto la caja de Pandora en el ente público. El escándalo inicial dio paso a la búsqueda de culpables y es aquí donde el sindicato UGT y sus dos miembros en el tribunal aparecen como principales señalados. La mayoría de organizaciones sindicales denuncian la existencia de una red clientelar por la que UGT ofrecería a los trabajadores que buscan plaza fija, el 42% de la plantilla, la posibilidad de tener las preguntas antes del examen y de esta manera denuncian comprar sus voluntades de cara a las elecciones sindicales donde UGT logró por cierto un 40% de los delegados. Desde UGT se defienden, enmarcan estas acusaciones en una guerra sindical y amenazan con denunciar a quien les ponga en tela de juicio. Pero tanto trabajadores como sindicatos insisten en que este modus operandi era conocido dentro de la corporación y apuntan también al área de recursos humanos a quienes se acusan de connivencia con UGT. ¿Y para qué? Pues ellos dicen que para comprar la paz social.